Te saludo en la paz del Señor y bienvenido nuevamente al Ministerio de Enseñanza La Palabra Ardiente. Esta es la palabra de Dios que arde en nuestros corazones. Y si quiero compartir el primer versículo hoy día, está en Jeremías capítulo 20 versículo 9, el cual dice Si digo no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Comenzamos en esta ocasión con la estrofa número 13 del Salmo 119. Y para aquellos que se han suscrito últimamente, bienvenidos. Estamos compartiendo el Salmo 119, estrofa tras estrofa. Y hemos cubierto ya más de la mitad de este maravilloso Salmo. Y ahora nos encontramos con esta estrofa hermosísima donde podemos percibir la devoción por Dios y su palabra. Devoción que ha llegado a convertirse en una relación profunda, llena de afecto entre el salmista y la palabra de Dios. Así que realmente no importa en qué lugar te encuentres en tu caminar como creyente. Mi intención es que seas provocado a través de este segmento a que inclines tu corazón hacia la palabra de Dios. Razón por la cual estamos compartiendo el Salmo 119 en primer lugar. En este Salmo encontraremos lo que la palabra de Dios significa para el creyente. También encontramos cómo es que deberíamos responder o reaccionar a la palabra de Dios. Y por qué es que la verdad es que deberíamos amarla tanto. De este modo comenzamos esta estrofa leyendo cada verso y comenzamos con el verso 97, el cual dice así. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Así que dice, cuánto amo tu ley. Y al decir ley incluye toda la palabra de Dios, ¿verdad? La pregunta que quisiera poner enfrente de ti es la siguiente. ¿Amas la palabra de Dios? Pregunto esto hoy porque dentro de este último tiempo ha habido una crítica creciente aún dentro de ciertos círculos cristianos. La cual apunta a la interrogante de, si como cristianos deberíamos adorar la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no así incluir la Biblia como objeto de adoración. Esa es la crítica. Y con respecto a esto, les comparto que no podía estar en desacuerdo. La Biblia no es una persona más en la Trinidad. Sin embargo, todo lo que conocemos de Dios es a través de las Escrituras. Y si alguna vez has amado a alguien a la distancia, como fue el caso entre mi esposa y yo, que estuvimos seis años conociéndonos desde la distancia, antes de casarnos, conocemos a la otra persona a través de las cartas y guardamos un afecto especial por esas cartas, las tarjetas, las cartas, etc. Lo cual, algo muy parecido sucede con la Biblia. Esta carta, la Biblia, nos dice que el Señor nos sostiene de acuerdo a su palabra, tiene misericordia de nosotros, de acuerdo a su palabra, nos vivifica, nos consuela, tiene compasión, nos sustenta, nos libra, nos da entendimiento. Todo esto, todo esto, de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios no es solo una etiqueta que se le pone a un libro. La verdad es que la palabra de Dios es Dios hablando. Por lo tanto, me atrevería a decir que quienes afirman ni critican que la Biblia no debería ser objeto de nuestra adoración, lo cual, la verdad es que no lo es. No es como que nos postramos delante de ella para adorarle. En realidad, es porque no la conocen y no la aman como la Biblia dice que la amemos. Así que, este verso nos habla del afecto profundo que el autor tiene por la palabra de Dios. ¿Cuánto amo tu ley? Y qué extraño es escuchar estas palabras hoy en día, ¿verdad? La cultura cristiana moderna dice que las canciones de adoración, especialmente, son las que deberíamos amar. Principalmente porque la mayoría de ellas son tan llenas de emoción, ¿verdad? No estoy diciendo que no deberíamos adorar al Señor con cánticos, pero debería haber más referencias bíblicas en ellos. Así no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Cuando ese es el caso, encontramos que las canciones son poderosas, son verticales en cuanto a la dirección en que estamos elevando esa adoración. Y nuestros corazones van a resonar con ella, ¿verdad? ¿Cuánto amo tu ley? Aquí vemos en esta línea la idea central de toda la estrofa. Y vemos en este verso cómo es que al meditar en la palabra de Dios, esto hace al salmista sabio y confiesa que ama la palabra de Dios. Y sucede en los siguientes versos. 47, 48, 113, 127, 140, 159, etc. Es evidente que Dios nos está tratando de comunicar cómo es que deberíamos responder a su palabra. Y también podemos tener por otro lado al cristiano superficial. Para quien leer la palabra de Dios es solo una actividad para satisfacer la conciencia. Sin embargo, para el creyente verdadero, la palabra de Dios es alimento, medicina, luz, consuelo, fortaleza. La palabra de Dios es vida. Tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿cómo es esto de amar la palabra de Dios? La verdad es que nadie puede obligarse a sí mismo a amar algo, incluso a alguien, ¿verdad? Pero sí podemos cultivar un amor por alguien o algo. Y el primer paso que te puedo sugerir o animar, basado en mi propia experiencia, es que vengas en oración intencional delante del Señor y le pidas exactamente eso de todo corazón. Que te dé un amor por su palabra. Para algunas personas, el próximo paso es la disciplina. Saben que para poder cultivar ese amor necesitan ser disciplinados, invertir tiempo y poner la Biblia delante de ellos en forma frecuente, diariamente. Tal vez el siguiente paso es darle tu atención y cuidado. El verso 97 dice, Todo el día es ella mi meditación. Parte de la meditación es tener un oído atento a percibir la voz del Señor en el corazón. Decir que amamos la palabra no es solo una línea bonita para pegar en las redes sociales, sino que es una realidad acerca de nuestras vidas. Todo el día es ella mi meditación. Estas palabras demuestran la evidencia que verdaderamente existe un amor por la palabra de Dios. Para quien ama la palabra de Dios, sus pensamientos están siempre reflexionando acerca de la palabra. Y esto sucede en la parte más profunda del corazón. Tu amor por Dios va de la mano con tu amor por la palabra de Dios. No puedes separarlos. No puedes amar a Dios o decir que amas a Dios y ser indiferente a la palabra de Dios. De hecho, si eres tibio e indiferente hacia el Señor Jesús, es porque eres tibio con respecto a la palabra de Dios. Por otro lado, si eres apasionado por Dios, es porque eres apasionado por su palabra. No puedes separarlo. Spurgeon dijo, Los que se vuelven atrás normalmente tienen sus Biblias llenas de polvo. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda. También existe un aspecto de obediencia. A pesar de que la palabra de Dios expresa ese amor profundo, verso tras verso, existen algunos versos más difíciles de aceptar que otros. Nos comprometemos a leer la Biblia todos los días, pero después nos detenemos. Luchamos cuando llegamos a esa parte que preferiríamos saltarnos, ¿verdad? Porque a veces lo que Dios tiene que decirnos nos hace sentir incómodos. Y con respecto a eso, tenemos este verso en Hebreos capítulo 6, versículo 1, el cual dice, Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Tomamos en cuenta las palabras dejando y avancemos. Esto significa que depende de nosotros. En algún momento debemos decirnos a nosotros mismos, a partir de hoy voy a hacer lo que sea necesario para crecer espiritualmente y descubrir el plan de Dios para mi vida. A medida que venimos en humildad delante de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para comprender su palabra, vamos a comenzar a sentir más apreciación y afecto por la palabra de Dios. La valoraremos por todas las cosas buenas que trae a nuestras vidas, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y vamos a ser más agradecidos por ello, ¿verdad? Este amor proviene de un corazón humilde delante de Dios. Un corazón que se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Un corazón que no resiste la palabra, que no se revela a la palabra y no está constantemente tratando de negociar con la palabra de Dios. Al contrario, este es un corazón humilde que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Un afecto profundo por la palabra de Dios es una de las marcas más notables del nuevo nacimiento y de una vida cristiana saludable. La pregunta para ti hoy, amigo, hermano, ¿es este tu testimonio hoy? ¿Puedes ponerte en el lugar del salmista y confesar de corazón que existe este amor profundo en tu alma por la palabra de Dios? Como sea que contestes estas preguntas, será el termómetro que dará la indicación en cuanto a dónde está tu corazón con respecto a Dios. Tal vez estas respuestas te están diciendo que necesitas un nuevo corazón. Un corazón que sea sensible a la palabra de Dios. Tal vez necesitas comenzar de nuevo y venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento. En humildad te pido que me renueves, que me vivifiques y que enciendas en mí un fuego ardiente por ti y por tu palabra hoy. Te animo a elevar esta oración hoy mismo. En esta ocasión solamente cubrimos el primer verso de esta estrofa y te invito a que nos unamos nuevamente en un nuevo segmento de la palabra ardiente próximamente, si Dios lo permite. No olvides darle un like y a compartir. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.